No vengo atrás del rey, solo sale peste Nadie ha llamado, no lo ha hecho ¿Quién querías que fuese? Salva desde el cielo Todos los extranjeros Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas en Si te hagas el rey Alguien se sabe yo, echo el rey, que te hagas el rey Que te hagas el rey, que te hagas el rey Nadie ha llamado, no lo ha hecho ¿Quién querías que fueres? Si Dios se va a detener Saludos a las ¡Gracias!